Mi transabanda, es el Tony, representando Versos Muertos Crew en el 2012. Esto suena así, ok, esto es estado anímico. Se burla de mí el tiempo, se burlan las metáforas, se burla la atmósfera y las huellas erráticas durante la semántica de un beso corrompido. En una noche estúpida hay recuerdos sin sentido, el motivo no ha podido y ha crecido un fantasma en este huerto vivo, aquella perspectiva sobre aquel espectro. Yo entre en la sociedad de los poetas muertos, un cuerpo que se esconde en una mente demente. A veces me siento un niño cuando escapo al subconsciente, uno se siente vivo cuando se acerca la muerte. Para reponerse practicando el Kama Sutra, solo es esconderse en una puta idea absurda. Además, psicológico se ha declarado enfermo, pues me burló del demonio y lo tomo por los cuernos. Gritando a mi cuaderno, nos vemos en el infierno. Un estado fatal, acepto las críticas, pues yo sé que estoy mal. Me encuentro ahogado en el sexo y la pasión, dejando de lado todas esas cosas que dicta el corazón. Estoy caminando en la calle en busca de un antídoto. Este es un estado, un estado anímico, sí, un estado anímico. Acabado, acostado, este estado me ha dejado tirado, decepcionado, confundido, desahogando. En alcohol todas las penas, las malas y las buenas. Quiero levantarme que este estado me envenena. La condena de siempre sentirte preso entre cadenas de Andrómeda. Mentiras en la calle, odio, temor y cólera, estoy harto de este maldito infierno. Solo cabe decir que el amigo que tengo son todas esas líneas escritas en mi cuaderno. Que plasmo mientras voy caminando y noto algo cruel y crudo. Ese torna el cambio, aún creo en el amor y lo seguiré buscando. Buscando en la penumbra de mi mente eufórica, anímica y lógica. En actos de alevosía, mi pensar perdió su lógica. Un estado fatal, acepto las críticas, pues yo sé que estoy mal. Me encuentro ahogado en el sexo y la pasión, dejando de lado todas esas cosas que dicta el corazón. Estoy caminando en la calle, en busca de un antídoto. Este es un estado, un estado anímico, sí, un estado anímico. Tony vs. Muertos Crew